Antes que nada voy a decir un par de cositas. Si te gusta mi estilo de dibujo y quieres un dibujo gratis, sí, gratis, solo pídelo, lo voy a hacer. No es un sorteo, pero me siento en modo inspirado. Solo pienso hacer cinco, así que si eres de las primeras cinco personas que me dicen Ey, quiero un dibujo, seguramente te lo hago, claro que sí. Ojo, que el estilo puede variar. Segundo, esta es una advertencia, soy una persona muy olvidadiza, así que si se me pasa un detalle, sorry. Ahora sí, me callo, sin nada más que decir, espero que te guste. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espera, 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 espera. ¿Qué, no tenía una máscara? Había dicho que soy olvidadiza, así que... No creo que pase nada si yo solamente vuelvo a dibujarlo, ¿no? Sí.